Música Hola a todos, bienvenidos a Sandro en Sirius Arts Lo prometido es deuda El video donde estuvimos abriendo los juguetes de Halloween Yo les dije que si llegaba a los 100.000 likes Les iba a hacer el videito de 24 horas asustando a Karim Mi perro Rottweiler No les prometo nada No sé si lo vamos a lograr asustar porque esos perros son muy inteligentes, pero yo me voy a esforzar y deja que ustedes vean todos los juguetes súper tenebrosos que compramos para ver si logramos el objetivo. ¡Vamos para allá! Él está dentro de la casa porque le encanta el aire acondicionado. Vamos a ver qué está haciendo. La dulce vida, Karim. Es más, en mi próxima vida yo quiero reencarnarme en Karim. Lo tuyo es estar aquí, cogiendo fresquitos, comiendo comiditas ricas, muchos cariñitos, pero lo que te espera hoy, te voy a estar asustando mucho, mucho. Gracias por todos esos besitos matutinos. Ay, Dios mío, ya hoy no me tengo que bañar. Y mira, besitos que ustedes también. ¿Vienen para esto? Ok, vamos con el primer juguete. Esto que ven aquí es un espejo mágico terrorífico. Este va a ser el primer juguete con el que vamos a asustar a Karim. Karim, para afuera. Estoy tramando una cosa que no puedo ver todavía. En este espejo hay unas manitas de bebé que salen, así que hay un bebé atrapado dentro del espejo. Pero lo más cool que tiene es que se activa por sensor de movimiento. Entonces, ahora ustedes lo ven apagado, pero en cuanto Karim se le acerque, va a empezar a funcionar y ustedes van a ver lo que hace. Se lo voy a poner en su esquina para que sienta que le han invadido su territorio. Él está ahí mirando, ¿ustedes dicen que eso no se ve para adentro? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está mi mami? Karim, para tu esquina. I want to play. Wow, this is so good. Where is my mummy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Karim, esquina! ¡Sale por tu esquina! ¡No quiere coger para la esquina, nada mío! ¡Sí! ¡Eso nunca había pasado! ¿Qué prefieres salir a estar en su esquina? ¡Esquina! ¡Karim, para allá! ¡Se te encanta! ¡Dice, I wanna play! ¡Es un bebé que quiere jugar contigo! ¿Le tiene miedo para que tú se dejan? ¡No seas pendejo! ¡Esto no hace nada! ¡Karim, toma! ¡Karim, toma! ¡Se va! ¡Bebé! ¡Bebé, eso no hace nada! Vamos a seguir asustándolo con otro juguete. Pero creo que este lo asustó bastante. ¡Ay, papá! El titi está ahí. Lo está entreteniendo. Y miren el próximo juguete con el que lo vamos a estar asustando. ¡Esto está terrorífico! ¡Qué cosa más horrible! ¡Me da miedo hasta mí! Además, es asqueroso. Porque es un zombi con una rata metida en la boca. Y este también es por sensor de movimiento. Así que ustedes verán lo que hace. Vengan, que les cuento un chismecito. A él le encanta cuando está aquí en el patio. Me agarra a este sofá porque tiene una fuerza. Y lo empiezo a echar para allá. Y a veces me encuentro en esta mesa pegada a la piscina. Que cualquier día yo me voy a encontrar la mesa dentro del agua. A él le gusta meterse aquí atrás. Lo voy a estar poniendo. ¡Qué juguete terrorífico aquí! Creo que este también lo va a asustar muchísimo. que tiene mi belly. ¡Mmm! ¡Vanín, vení! ¡Suscríbete! ¡Mirro de la vista! ¡Cuándo empiezo a hablar! ¡Mete y los brincos! ¡Miren, ven! ¡Ay, que dentro del agua! ¡Lo vamos! ¿Suscríbete? ¡Lo vamos! Ya Karim, que todo lo que sea de moverse se pone mal Creo que hemos descubierto el punto débil de Karim Que son los juguetes que emiten sonidos y que se activan por movimiento Hola Mira, no hace nada, mira Zombie, te quiero Mira, es amiguito mío ¿Ustedes creen que una caravela de este tamaño asuste a Karim? Es que como no emite ningún sonido, ni hace nada No sé si lo va a asustar mucho No le tengo mucha fe, pero vamos a intentarlo Producción, voy a dar la vuelta Tú ponte a firmar por aquí Queridos amiguitos, esto no lo asustó ¿Verdad Karim? ¿Que esto no te mete miedo? Era más bien curiosidad yo creo Por eso es que salió corriendo por allá Pero nada, ni le ladró, ni nada Ya sabemos que la caravela detrás de un arbusto No lo asusta Pero vamos a ver que tal la caravela flotando en la piscina Se va pa' la agua, se va pa' la agua Ok, ya la agarraste, ahora no va pa' allá ¡El mejor perro del mundo! ¡Mucho! Karim está pa' vida, rescató a la caravela del agua Está muerto ¡A la mano! ¡Miren esto! ¡Ya le abrí un hueco! Karabela, lo siento mucho ¡I'm sorry! No se pierdan la posición de Karim Miren pa' aquello Es que esos perros son muy inteligentes Ya él sabe que hago Estoy tramándolo Vamos a asustar de nuevo Porque esto es un día entero asustando a Karim ¿El día? ¿Por mediodía? ¿Por la tarde? ¿Por la noche? Miren lo que tengo aquí en la mano Un disfraz de fantasma Me voy a poner este disfraz Voy a salir por la puerta del frente de la casa Voy a dar toda la vuelta Hay un lateral que lleva hasta el lago Yo espero que no salga ningún animal raro del lago Porque si no la que va a terminar más asustada voy a ser yo Vamos a ver qué tan bueno es el olfato Hace falta que no me descubra enseguida Y lograr asustarlo Vamos a ponernos este trapo ya Y el calor que hace aquí en Miami Pero vámonos para el lado ya Para que no me vea cambiando Porque las cosas hay que hacerlas bien hechas Uy esto está largo Esto me va a quedar a mí de vestido Lo bueno es que tiene por donde ven Y por donde respirar Ay papá Fíjate no veo un carajo No veo un pera A ver si lo tengo puesto la mallita en los ojos Para poder ver Díganme si asustó Vamos a ver si logramos asustarlo No hay miedo Es que esto es oscuro para allá atrás ¿Quién es el lago? Hay serpientes Tenemos que caminar rápido para Karina no nos vea Sí Y sin hablar y sin hacer bulla Ven Ven Ahí viene Ay Jaron me da miedo Me da miedo Jaron Oye si se anima a hacerse de ahí Me mete una mordida Karin No venga No mami No mami ¿Y sabes qué? Ay Soy yo con la grabada Una yepa Una yepa Una yepa Una yepa Una yepa Una yepa No esto no es buena idea ¿Tú sabes por qué? Porque ese lado está peligroso Me jodíslo ¿Vamos a hacerlo por ahí? Sí Dale Intento fallido Mírenme la cara ¿Qué clase de fail? ¿Qué gusta de él? Bebé quítame este trapo Quítamelo Me lo quitó Gracias Mira como se mojo Es que metió la cabeza dentro de las matas esas que estaban llenas de agua Ya pasó un rato Y le dije a Jaron que ahora fuera él a intentarlo asustar Y yo voy a estar entreteniendo a Karin aquí ¿Ok? Yo voy a ir rápido Y tú vas a ir rápido Pero tú quieres ir hasta el lago porque la idea es asustarlo desde el lago Mira a ver cómo me queda Wow, ese fantasma sí está creíble Dale, ve caminando, ve caminando Hola Karin Ay, ¿Quieres jugar? Este es su juego favorito Agarrar la pelota por un extremo y tú las alas por aquí Hasta que él gane Ya Jaron está ya Karin, ¿Quién es ese? Nada, cero No se asustó tampoco con Jaron Oye, intento número 2 Fallido Es lo que quiere jugar Intento número 3 Vamos a ponerle esto a Titi ahora Mira cómo lo agarró Mira cómo lo ensució Karin lo ensució Titi, sé creíble, por favor Entra bien el personaje No, que peste a Karin tiene esto ¡Azúltalo! Le ronca el malet que tenga ¡Ahhh! ¡Nada! Tampoco lograste asustarlo El intento número 3 también fue fallido Miren para eso Él está más tranquilo Hemos pasado más susto nosotros que él A ver si ahora te asustó A ver si ahora te asustó ¡Karín, ven! Ven, Karin, ven Karin, ¿te divertiste en el video de hoy? Yo lo pasé súper bien Aunque terminé más asustado que tú Yo creo Y chirrín, chirrán Hasta aquí el videíto de hoy Yo espero que te haya gustado Si fue así Ya sabes lo que tienes que hacer ¿Qué cosa? Regalame un like, like, like Y si eres nuevo por aquí Todavía no te has suscrito al canal Que te estás esperando Suscríbete Es fácil, gratis Y no te vas a arrepentir Porque este canal es bien divertido Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!